Hola desde el Campichuelo, hoy estamos aquí junto a las Matas de Haba. Como vemos ya han empezado a salirle las florecillas y atacarnos el pulgón, ahí lo tenemos. En general no ha atacado mucho el pulgón este año, precisamente porque hemos tomado la medida de acolchar bien. Y para luchar contra el pulgón vamos a pulverizar jabón potásico con agua en las matas. Este es el jabón potásico que utilizamos y este es el jabón que utilizaremos una vez que se gaste ese bote que compramos, entonces habrá que gastarlo. Este jabón está elaborado por nosotros y quizá en un futuro hagamos un vídeo de cómo lo elaboramos. En un puchero calentamos agua y vamos diluyendo una cucharada de jabón potásico. Removemos hasta que se diluya del todo. Tarda un ratito, conforme se va calentando el agua va diluyendo más. Ya una vez diluido apagamos el fuego y nos vamos a buscar el pulverizador. Llenamos el pulverizador con 10 litros de agua. Vertemos el contenido del jabón potásico. Es mejor que vaya muy diluido y pulverizar más veces en vez de pulverizar menos veces muy concentrado. Pulverizaremos las matas cada dos o tres días durante una semana o 10 días. Pulverizamos bien las matas por arriba y por abajo para que entre bien entre medias de todas las hojas y de toda la mata. Bueno, y eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.